Música Hey, muy buenas a todos Soy Remember V2 Y bienvenidos a otro tutorial De tirar faltas, vale En este caso, bueno, vamos a enseñar A lanzarlas por debajo De la barrera como esta que estéis viendo, vale Aunque no entre Y quiero decir con esto que Los tutoriales que enseño Son para enseñaros A como se hace, vale Después que entre o no entre Depende de muchos factores Poquito a poquito, me gustaría que vierais Digamos, toda la serie Todos los tutoriales, porque igual Unos se enlazan con otros, vale Entonces igual, por ejemplo, me decís Pero si me mueve la barrera, que hago Eso lo explicaré en otro tutorial Vale, un poquito más adelante Primero vamos a aprender a lanzar todas las faltas El que ya lo sepa, el que ya sepa Como lanzar por debajo de la barrera Pues nada, simplemente Y quieras saber lo otro Pues simplemente tendrá que esperar un poquito, vale Enseñaré a lanzarlas De todas las maneras posibles O al menos de todas las maneras Que se me ocurran a mí, vale Bueno, de momento Vamos ya a unas cuantas Y bien es cierto Que como digo, vale No hay ni una sola falta Que diga Si haces esto Entra siempre No, no, no hay eso Bueno, vamos a ver Como lanzamos Esas faltas Vamos con un tutorial Es muy rapidito Es muy sencillo Al lanzar las faltas Por debajo de la barrera Eh, así Explicado rápidamente Sin mandos ni nada Es, echamos un listico hacia adelante Presionamos LB o L1 Y pulsamos el botón de disparo Un toquecito nada más, vale Suavecito, suavecito Bueno, deciros que no Que cuando juguéis offline Eh, con la mayoría de jugadores La barrera no saltará, vale Os saltan con jugadores Como Messi o Cristiano Aunque todavía no he descubierto El porqué, vale Porque Messi no Es un jugador que no tiene Libre directo potentes Sin embargo Hay otros jugadores Que sí que lo tienen Y la barrera no salta O sea, no sé El motivo no lo he encontrado, vale Pero lo que sí que os digo Es que nada tiene que ver Ni con los rasgos Ni con las especialidades Y al azar Parece ser que tampoco es Porque con Messi A veces me salta Y a veces no me salta Pero con otros jugadores Como por ejemplo Con Ibrahimovic Lo he intentado Como una ventena de veces Y no me salta O sea, y no saltaba nunca No saltaba nunca La barrera, la CPU, vale Pero claro Si tenemos a un oponente humano Delante Sí que saltará Con la barrera, vale Eh, no todos Pero bueno Si ya habéis lanzado Con anterioridad Una falta y saltó Pues la siguiente vez Seguramente también lo haga Y vamos a utilizar Esta picaresca, vale Bueno, ahora sí Con los mandos Y mejor explicadito Después de toda la chava Que os he soltado Pero que creo que Bueno, pues era un poquito Importante, vale Bueno, ahí estamos ¿Veis como giro un poquito? Eh... Y apunto al segundo jugador Para que entre el balón Apunto al segundo jugador Para que entre el balón Entre los dos, vale O sea, más o menos Entre los dos De esa forma Como ya habéis visto En el gol de antes Aunque no salte la barrera Quizás se descoloque, vale Dependiendo un poco Del equipo al que nos enfrentemos O de los jugadores O del salto que hagan ¿No? Bueno, ya habéis Queda un gol Yo creo que Magnífico Maravilloso Esa picardía ¿No? Y el portero Además el portero No va a llegar En la mayoría En la inmensa mayoría De las veces que hagáis esto El portero no llega Así es que Si sois capaces De colarla Por debajo de la barrera Eh... Pues bueno Prácticamente Es medio gol Porque el portero Ya digo Estará cubriendo El palo Donde no hay barrera Eh... Yo creo que es una forma Ya digo O sea, si metéis un gol así Yo creo que tiene mucho mérito Porque... Porque ya digo Lo de la... Que el rival salte a tiempo También tiene lo suyo Es complicado Y bueno Nada más chavales Espero que os haya gustado Que compartáis el vídeo Like ahí al vídeo ¿Vale? Y seguiré haciendo De este tipo de tutoriales Así es que nada más Un saludito Un abrazo Chao Chau, 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 chau ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Jokabonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete